hola buenos días hoy es 6 de enero han llegado los reyes magos al campo de gibraltar y nosotros hemos tenido la suerte aquí desde puro estrecho de secuestrar entre comillas un ratito porque sabemos que está muy cansado a nuestro querido rey baltasar hola su majestad hola una reverencia no hace falta bueno baltasar te tenemos aquí sabemos que has tenido una noche la más agetreada del año para ti estarás muy cansado no pues sí la verdad es que sí hemos pasado una noche muy muy dura porque cada vez hay más niños pero orgullosos y contentos de haber podido llevar la alegría a todas las casas del campo de gibraltar que era nuestra primera misión qué importante qué importante baltasar esa misión sabemos que bueno que formáis parte de la ilusión de todos los niños del mundo eso es una responsabilidad muy importante mucho mucho pero estamos muy contentos orgullosos y orgullosos de niños y de mayores no hay que olvidarlo también traes regalos a los mayores sí 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 regalos ilusión y alegría es todo un conjunto es nuestra obligación pero nuestro deber y nuestra alegría también qué importante baltasar pero bueno cuéntanos los niños del campo de gibraltar se han portado bien se han portado mal muy bien en general muy bien y aquellos que no se han portado muy bien del todo tienen la promesa de que el año que viene van a ser buenísimos van a ser mejores verdad mucho mejor bueno yo tengo una curiosidad desde pequeñita yo como siempre he sido muy buena pues nunca me ha pasado la verdad pero porque a los niños que no se portan también le traes carbón bueno bueno eso eso es una cuestión que es un bulo no es así realmente no 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 traemos carbón traemos todo lo contrario alegría y los niños con su inocencia es imposible que se porten mal no todos muy bien pero la mayoría bien y como he dicho antes el que no se porta muy muy bien este año al año siguiente mejora y es eso de carbón nada siempre siempre alegrías eso es algo entonces que dicen los padres para que los niños se porten bien efectivamente la pequeña ayuda que tenemos nosotros con los padres para que los niños se porten adecuadamente ya decía yo claro que los reyes magos que soy tan buenos y tan mágico no pero bueno baltazar cuéntame por favor porque a mí también me da mucha curiosidad lo normal es que los niños dejen por la noche no como regalito también para vosotros y para que podáis hacer esa noche tan larga que sea más llevadera galletas y leche pero os dejan más cosas también sí 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 bueno bueno hay de todo de todos unos como has dicho galletas leche turrón unas copitas de anís y hasta una vez unos bocadillos de chorizo tremendo repartimos porque somos muchos la caravana es muy grande los pajes los camellos y carlos y los tres reyes sólo comiéramos aquello que nos ponen en todas las casas sería imposible explotaríamos entonces pues repartimos en toda la caravana bueno claro claro eso no lo había pensado yo nunca es verdad bueno baltazar pero cuéntanos cómo ha ido esta noche de reyes de ya el 2018 que estamos ha ido bien ha habido algún incidente raro no 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 muy bien muy bien porque los niños han aprendido ya desde hace mucho tiempo la lección y saben que si se despiertan cuando estamos haciendo la entrega de los regalos se rompe la magia y desaparecemos por tanto ha ido todo muy bien muy bien pero déjame que te cuente primero cómo fue nuestra llegada embarcamos en por site en egipto hicimos una travesía estupenda muy buena y íbamos guiados por el sonido y el ruido de los niños de algeciras arrastrando latas por las calles y con ese sonido y siguiendo ese sonido llegamos al puerto de algeciras donde nos esperaban todos ellos con sus familias y fue una alegría enorme posteriormente fuimos a las otras poblaciones del campo de gibraltar y ya por la noche a repartir ilusión y nuestros juguetes para todas esas familias o sea que vosotros sabéis que los niños de algeciras están llamando gracias a ese arrastre de latas que se hace el 5 de enero por la mañana efectivamente efectivamente ese sonido es el que nos guiaba a las embarcaciones para derribar al puerto de algeciras entonces yo ya el año que viene lo que sé que tengo que hacer es arrastrar una latita efectivamente efectivamente claro bueno y ahora la vuelta como la seis al lejano oriente bueno pues volveremos volveremos a embarcar aquí en algeciras pondremos rumbo otra vez hacia egipto y luego desde allí cada uno de nosotros pues vamos a nuestro país de origen allá en oriente medio tienes ganas de volver o te gustaría quedarte un poquito más en nuestra zona y que difícil es eso la verdad que sí que me dejaré me gustaría muchísimo pero también tenemos obligaciones en nuestros países el año que viene si dios quiere volveremos de nuevo claro y nosotros lo esperamos y haremos además todo ese arrastre de latas para que llamar hoy decido es el rollo mago que estamos aquí portarse bien es lo más importante si no existe ese pequeño peligrito de que nos traigan eso que dicen del carbón bueno pues su majestad ha sido un auténtico placer un orgullo que usted está aquí con nosotros en puro estrecho se lo agradecemos muchísimo porque sabemos que tiene que estar muy cansado no sé efectivamente pero nada muchas gracias a vosotros por traerme y ya pronto de partida nos veremos el año que viene seguro nos vemos el año que viene bueno pues te agradecemos mucho lo dicho y quiero que le des por favor de mi parte y de parte de todos nuestros espectadores un abrazo enorme también a melchor y a gaspar que sé que no han podido estar con nosotros de vuestra parte pues muchas gracias baltasar por estar aquí y yo antes de que te vayas me gustaría ya que estamos en puro estrecho pues bueno poder por lo menos que te tomarás conmigo no sé ese vasito de leche con galletas no bueno venga haremos un esfuerzo gracias 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 a ti por estar aquí pues bueno chicos lo habéis visto hemos tenido nuestro rey baltasar esto ha sido un lujo de reyes el mejor regalo que podíamos esperar muchas gracias por estar aquí con nosotros en puro estrecho y nos vemos en otra ocasión un saludo